Hoy me van a acompañar a avisarle a todas mis amigas quiénes van a ser mis damas que las quiero conmigo en este evento tan importante. Me van a acompañar a varias partes del mundo. ¡No! 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 Parezco loca, pero siempre quisiera hacer esto. Acompáñenme a encontrar el vestido de mis sueños. Ustedes sabían que el vestido va a quedar muy, muy bonito. La montaña rusa son 15 días de montaje, 15 días de desmontaje. El costo sería de... ¿Qué? Acabamos de llegar a un castillo, amigos. ¡No mames! ¡No mames! ¿A quién se le ocurrió hacer esto? ¿Qué estás haciendo que sea más importante que esto? Deja de siempre decir que yo soy la que elige todo. Esto ya me alcanzó a... Ahora sí valió, hijos de... ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este video... No, no, no. Ni se imaginan lo que viene en este video. O más bien, sí se imaginan porque ya vieron el título. Como vieron, voy a ir el día de hoy a avisarle a todas mis amigas quiénes van a ser mis damas. Mis damas de honor. La verdad, no entiendo la diferencia. Si tú sabes cuál es la diferencia entre damas y damas de honor. Seguro que todas son damas de honor, ¿no? ¿O hay una que es la mera mera? Todavía no he entendido muy bien eso. Sin embargo, hoy me van a acompañar a varias partes del mundo. Hasta la casa de mis amigas. Para informarles que van a ser mis damas. No. Para decirles que las elegí como mis damas de honor. Sí, eso sí me gustó. ¿Y por qué les digo que vamos a viajar por el mundo? Porque ustedes saben que yo vivo en Guadalajara, Jalisco, México. Y vamos a ir hasta Tijuana. Vamos a ir a Ciudad de México. Vamos a ir a Bogotá. Y vamos a ir a San Diego. Va a ser toda una travesía. No sé cuánto tiempo me tarde grabando este video. Pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué hay dentro de esa caja? Mis amigas de I Do Bachelorette. Que Bachelorette es despedida soltera en inglés. Ellas me mandaron este super hit que van a ver. También se pueden meter a su cuenta de Instagram. Que tienen muchísimas cosas para este tipo de eventos. Tanto como para la despedida soltera. Y para el gran día. ¿Y ya? Ok, aquí tenemos un descuento del 10%. Así que vayan a reclamarlo en este momento a la cuenta de I Do Bachelorette. Digan que vienen de mi parte para reclamar este 10% de descuento. Que se los juro que cuando se metan a esta cuenta les van a encantar muchas cosas. Ok, les voy a enseñar. Que es lo que les voy a dar a cada una de mis damas. Más o menos. No se los voy a enseñar completo. Se los voy a enseñar ya que cada quien abra su cajita. Pero ya más o menos se pueden dar una idea. Ok, vamos a sacar. ¡Qué emoción! Vean qué bonito. Dice en inglés. ¿Quieres ser mi dama? Esta caja se va a ver super bonita. Vamos a armarlas todas y acompáñenme a entregar cada una de ellas. Y para que vean la reacción de todas ellas. Porque estoy segura que, o sea, muchas obviamente van a decir. Güey, yo ya sabía que me ibas a elegir de dama. Pero estoy segura que muchas otras no tienen ni idea que las quiero conmigo en este evento tan importante. Armemos las cajitas y acompáñenme en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Holy! ¡Holy! ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Qué es eso? La risa ni a ti ya no me ponen en el... ¿Estás linda? ¡No! 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 ¡Se te quiere! ¡No! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Estás segura que voy a llorar! ¡Ay no! ¡Se voy a llorar! ¡Ay no! ¡Yo también! ¡Se me voy a llorar! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué hermoso! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué precioso! ¡Estoy temblando! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué hermoso! ¡Ay no! ¡Dice tu nombre! ¡Ay no! ¡Dice él! ¡Pierna! ¡No sé si es cierto! ¡Muchas gracias! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Acabamos de llegar al aeropuerto de San Diego, amigos. Vengo con una prima muy querida. Y seguimos en el aeropuerto. Mejor vamos afuera para que me puedan escuchar mejor. No tienen idea por todo lo que acabamos de pasar, pero en esta bolsa que parece de basura. Vienen dos cajas para dos personas muy especiales, que una está en San Diego y otra está en Tijuana. La olvidé en mi casa, amigos. Entonces tuve que mandar un Uber para que me la trajeran. Ya vienen todas golpeadas. Pero bueno, el detalle es el que importa. No las quiero sacar de ahí porque... Quiero que se conserven aunque sean limpias, porque golpeadas ya están. Entonces mi prima va a pasar por nosotros. Ella es una persona muy importante para mí porque en un momento muy difícil de su vida y de la mía, vivimos juntas. De hecho, yo fui dama en su boda. Aquí las fotos. ¡Like sí! Que vuelva la celegrini de cabello negro. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay no! ¡Hola! Ya llegamos a la casa de mi prima. Te quiero enseñar algo. Ok? Ok. Está un poco... Este pues... ¡Viene de viaje! Oh, yes babe! Oh, you're so cute! Karen, Andrea. ¿Qué hay? So cute! ¡Ay, cabrón! Ok, bueno, pues uno de los viajes ya está palomeado Ya vine a San Diego con mi prima Ahora, como pueden ver, acá atrás de mí está la frontera a Tijuana Afortunadamente podemos matar a dos pájaros de un tiro ¡Qué fea expresión! No la voy a volver a decir Vamos a aprovechar que, pues, Carito Bebé vive aquí en Tijuana Nada más que la... Creo que la tengo que reparar un poquito Ay, amigos, pues pasó un inconveniente Caro ahorita está indispuesta Está en el hospital, está bien, de salud Pero ahorita no nos va a poder recibir Entonces lo que vamos a hacer es mandarle esto a su mejor amiga, Pau Y ella se va a encargar de que le llegue Y esta es su reacción Cierra los ojos Estira las manos No, confía, confía ¿En serio? ¿En serio? Te mandaron y esto Ok, abre los ojos ¿Quién? ¿Quién es esto? ¿Para sí? ¿Qué? ¡No, papis! Eso de la ley tiene que ser de Celeste ¿Celeste? Sí ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, primero me lo que voy a hacer! ¡Parezco loca! ¡Pero siempre quise hacer esto! ¡Ay, sí! ¡Ay, hoy día! ¡Aquí está Celeste! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está Celeste! ¡Ay, Celeste! ¡Aquí está Celeste! ¡Aquí está Celeste! ¡Aquí está Celeste! ¡No, momento! ¡Y me digas que siempre no! ¡Por favor! ¡Ay, qué bonito! Voy a guardar esta caja por siempre ¿Ves? ¡No! ¡No te creo! ¡Dice Ia! ¡Está muy bonito, LOL! ¡Ay, dice gracias, LOL! ¡Está muy bonito! ¡Gracias! ¡LOL! ¡Me pidas enseñándome a ver! ¡No te vas a ver! ¡Sí! ¡Obvio que sí! ¡Qué bonito! ¡Me pidas enseñándome a favor! ¡Gracias! Por hacerme parte de esto tan especial para ti Bueno, pues ahora estamos yendo a casa de una amiga que nos hicimos amigas de la forma más rara ahorita que lleguemos con ella les vamos a contar cómo nos hicimos amigas y resulta y acontece que hoy es su cumpleaños entonces ella piensa que la voy a visitar porque es su cumpleaños y le voy a llevar un regalo de cumpleaños de hecho llegamos a comprarle unas florecitas ¡Acompáñenme! Para la cumpleañera para nosotras Ay, amigos, ¿qué les puedo decir? Lo vi, se me antojó ya por eso no vengo a estos lugares Estas son las bayanetas ¡El rey David! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias bonitas! ¡Se los cantamos! ¡Muchas gracias! Y este es tu regalo principal A ver, ábrelo Vamos para allá por aquí ¡Leno! ¡No, wey! ¡No! ¡Wen, cállate el bebé! ¡Qué era sorpresa! ¡Vamos a ver! ¡Wen! A ver, ábrelo Bueno, yo te lo abro A ver ¿Qué me regaló de cumpleaños? ¡Me estoy temblante! ¡Ay! ¿Ese es el chocito? El jar Me vi aburrido y dije ¿Qué está sucediendo? No creo que ese video se vaya a tratar de mi cumpleaños Uno de mis mejores amigos que se llamaba Ricky Que ahorita es mi novio ¡Saludos! Entonces, iba a ser cumpleaños de una amiga de Ricky Yo dije de que ahora le pues se arma, ¿no? Para esto yo pensé que iba a ser aquí en Guadalajara Dije a todo padre Y me dice Que es el Jocotepe O sea, como a una hora de Guadalajara Y de la nada Llego Y Ricky me dijo de que No, obviamente sabe que Mi amiga se llama Celeste Y Celeste sabe que te invité Sabe que vienes Sabe todo y yo ¿De qué hago? No me dijo nada Bueno, pues yo con la tranquilidad de la vida Llegué acompañados de alguien que yo no conocía Entonces llego Y me apareció entonces Que hey, hello Mitch, mucho gusto Blah, blah Y Celeste así No es cierto No es cierto, güey Y no te dijeron nada Nunca me dijeron nada Y no es porque le haya querido ver Pero soy muy transparente Y lo primero que pensé cuando la vi Fue como ¿Dónde los voy a meter? Porque íbamos a quedarnos a dormir allá Y yo ya tenía los cuartos Puestos y todo Entonces a mí me daba mucha pena Y en eso con mi peda Fue como de que ¿Y tú? ¿Vas a ir? Después, enos aquí Cinco años después Va a ser una de mis damas No Hola Hola Llelo Estoy temblando ¿Me guste? Sí Ay, qué maravilla Vamos a llorar a mí Ábrelo, ábrelo, ábrelo Yo te la agarro Ay, dice Mitch Gracias, está bien Y tú más cosas Pues ya vamos en camino Aquí viene el mulgado de chofer Vamos en camino A la casa de mi amiga Karen Tengo de amistad con ella Aproximadamente 8 años Hola, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? Bien, está bien Oye, ando por tu casita Te quería llegar a saludar Pues se mata Tengo miedo Porque luego grabas todo Tengo miedo Tengo mucho miedo Pues por si las dudas Pues ponte otra cosa No, pues espérame Entonces déjame cambiar Ándale pues Chale, ya me conoces muy bien Es que estaba por aquí Y dije, ay, vamos a ver Qué está haciendo Güey Ay, voy a llorar Güey, obviamente sí Estúpida Ay, qué emoción Hola Hola Güey, ¿lo puedo abrir? Que lo abra No, neta Güey, no Ay, mi nombre Sí, un gran Ay, qué padre Gracias Muy bien Muy bien, todavía nos faltan 3 Ok, hemos llegado a la última del día de hoy Se trata de nada más y nada menos que la María Y la verdad es que ella se llama Lucía Pero ella un día de repente me empezó a decir María Y pues yo soy María Pellegrini Y ella es María Gutiérrez Todas las dos somos Marías Ella de hecho me ha decorado todas las veces de Halloween Navidad y mi cumpleaños Vean qué chulada y qué buena diseñadora de eventos Y qué realizadora de eventos Ella hace unos diseños de globo para eventos divinos Que si gustan pueden ir a seguirla Aquí está su Instagram Yo siempre voy a promocionar Y voy a apoyar todos los proyectos de mis amigos Porque para mí ellos son los mejores Entonces obviamente los voy a chulear Hola María Hola ¡Surprise! ¡Surprise! Esto es una intervención Ay, ¿qué me robé? Tengo que hablar muy seriamente contigo ¿Qué? ¿Estás lista? Sí Vas a hacer llorar Por favor Ay, qué emoción Claro que sí Yes, yes, yes Ay, qué chido María ¡Guau! Espectacular Sí Sí, me gusta Ay, súper Lista, lista Padrín Ay, qué chido María Muchas gracias Te quiero Voy a ser la mejor La mejor dama Ok, cruzamos toda la ciudad Para venir con una amiga muy especial Que conozco desde que yo estudiaba medicina A ella la conocí en el internado Se llama Fernanda Creo que nunca se las he presentado Pero es de verdad creo que la única amistad Que me quedó de la carrera así per se Entonces es muy especial para mí Ay, güey, qué feo Esa es más linda Qué feo, obviamente Qué bonito Para las fotos todas así en pijama Para el café No, Dios mío, por favor no Dijo que sí Ok, ignoren este maquillaje Es que hice un tutorial de maquillajes de signos zodiacales Este es el de Géminis Está muy perro Creo que lo subí a Instagram y a TikTok En este momento acaba de llegar mi mejor amiga Porque la cité aquí en mi casa Para darle la noticia Le dije que viniera porque quería grabar algo con ella Que era una sorpresa Espero no sepa de lo que se trata Esta es una intervención Ay, no, no quiero Sí, te has portado muy mal ¿Qué, dé? ¿Quieres ser tan tóxica con Luisa? La de la mañana ¿Qué es esto? Hay unas calzones Ay, no son calzones Ni que tuvieras un culote Oye, sí es cierto No te va a quedar Me va a quedar como aquí el cachetero Sí Bueno, pues vamos a conocer a las demás damas Ok, estamos llegando a casa de mi mamá Aquí me están esperando mi hermana y mi prima Ellas todavía no tienen ni idea de lo que les voy a enseñar Así que vengan, acompáñenme ¡Baja! ¿Aquí salimos las dos? Sí Mi mamá quiere llorar Ay, qué padre Ay, para la loquía Mira Es como el que me regalaste Ok, ocúltalo todo porque ya va a llegar Miriam Y ella todavía no sabe qué Ocúltalo, ocúltalo Hola Miri Hola Te tengo una sorpresa Miri ¿Qué? Debajo de eso hay una caja Ábrelo Ah, bruja Ábrelo y dinos qué Qué opinas Ah Ya sabía que era ¿Sí? ¿Ya sabía? ¿Cómo sabías? Yo ya no sabía Era obvio Tía Creo que mi mamá ha sido la más emocionada hasta el momento Yo ya no sabía Estoy muy orgullosa porque esta caja viajó por el mundo Y como la ven sigue impecable, sigue súper bonita Ahora sí voy a ver a mi cuñez Y les aseguro que ella no se espera esto Voy a llorar Hola Hola Ay, yo veo así Ay, qué ilusión No veo así Quiero que seas parte de esto Yo también te quiero mucho Pues este era el último destino que me faltaba amigos Mi cuñez era Quería cerrar con broche de oro aquí en el país de mi amorcito Afortunadamente todos dijeron que sí Y bueno, ahora sí Acompáñenme también a ver todo ese proceso Suscríbanse al canal Gracias por acompañarme en este evento tan importante Y por si todavía no saben cuándo es nuestra boda Vayan a ver el video de Vanas que acabo de subir este jueves Ahí les damos la fecha exacta y dónde nos vamos a casar Yo soy Zellegrini, los amo muchísimo Nos vemos a la próxima Bye